La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esto lo dijo Marco Aurelio. Los seres humanos llegamos a asemejarnos a aquello que más amamos. Entendemos mucho mejor lo que nos resulta familiar. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos de los que se ocupa con más frecuencia. Aquello que observamos establece la calidad de nuestros pensamientos, para bien o para mal. Esto obedece a una ley denominada la ley de la contemplación. En la vida práctica es tremendamente útil porque nos permite generar mecanismos automáticos para multitud de cosas que repetimos diariamente y que no tenemos por qué estar aprendiéndolas cada día. Sin embargo, en un análisis más profundo, descubrimos que no todo lo que observamos y aceptamos como válido nos transforma para bien. La mente, de manera gradual, se transforma a la semejanza del material del cual se nutre. Nuestro carácter se asemeja al de los protagonistas de las series de televisión que más vemos, a los famosos, a los que admiramos, etc. El comportamiento social de los médicos, por ejemplo, es muy similar entre ellos. Los abogados, los profesores, las modelos, los pilotos de aviación, cada rol social deriva en unas conductas predeterminadas, lo que denominamos los colectivos sociales. Esta es la razón por la que es tan importante tomar conciencia de lo que contemplamos, porque de la calidad de nuestros pensamientos dependerá nuestra felicidad y la de los otros. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los corintios, en el capítulo 3 y en el versículo 18, hace la siguiente exhortación. Por tanto, nosotros todos, al contemplar con el rostro descubierto como en un espejo la gloria del Señor, nos vemos transformados a su misma imagen con la creciente gloria que viene del Señor, que es el Espíritu. Es inteligente atrevernos a contemplar la gloria del Señor porque eso transformará nuestro interior, dará calidad a nuestros pensamientos y, en consecuencia, seremos mucho más felices. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. ¡Plantéatelo así!